Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me ríe Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura El hombre desesperado, y ella se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Tú eres mujer bonita, tú eres mujer bonita Tú eres mujer bonita, tú eres mujer bonita ¿Para qué te digo que te quiero vida mía? Porque tú bien sabes que mi amor se terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarnos hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Que es lo que tengo para volver con usted Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarnos hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted